Muchos de ustedes quizás no estudian con los señores de las marimas, así es que en esta compleja entonces lo vamos a interpretar antes de esta materia para hacerlos bailar. Así es que se trata de esta pelea que viene con nosotros, el son del diablo. Ese es el son del diablo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindura! La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota. La que encuentro desde el Salón Comunal de La Besota.